mi hermana se casó rápido de afuera de eeuu se casó rápido para llegar el trabajo rápido yo imagino me caso me caso con mi pareja gay me caso con mi pareja gay y yo digo a no pasar una boda rápida tan rápida una boda rápida vivimos juntos llega mi casa tenemos casas juntos vivimos juntos de santo domingo mi pareja regresamos otra vez me caso rápido no hay una boda tranquila y tampoco una relación tranquila y que digo yo no las mujeres y los hombres los hombres que hay con la suela la suela tú sabes la suela votando pero se sienten fea esa palabra tiene una mujer y un hombre que dice yo me siento fea tiene la suela y llorando media hora y yo me pongo eso para ella se dice que una chorrita se ría o me diga un imbécil no eso me pasa yo me caso con mi novio una boda rápida y aguantando allá arriba y abajo